Hola, caro. Es la alcaldía número 4, contigua la comisaría 15. Aquí están alojados 22 de los detenidos por la Policía Federal adentro de la alcaldía, los 22, y afuera, en una actitud de espera, perseverante, paciente. Está mucho número, 50 personas, la composición es heterogénea. Acá hay padres de detenidos, familiares diversos, hay abogados, vino algún político, como Nicolás del Caño, que ahora está conversando acá, justo en la entrada de la Fiscalía. Hay abogados, hay representantes de organizaciones sindicales, como Ademis, y todos están esperando. Los detenidos van a tener que prestar declaración vía Zoom. Los cargos que imputa la Fiscalía son serios, porque fueron serios los desmanes, los destrozos, los policías y gendarmes heridos. Y bueno, acá van a tener que prestar declaración caro, aclarar cada uno su situación, porque, vos fijate, algunos fueron detenidos en flagrancia, como esos dos que estaban robando el auto incendiado de nuestro compañero Orlando Morales. Está la otra señora, que fue identificada por las cámaras cuando estaba quemando las bicicletas. Otros dicen que, en realidad, los detuvieron a 20 cuadras del lugar de los incidentes, así que no tenían nada que ver. Van a tener que aclarar su posición ante la justicia. Insistimos, los cargos son gravísimos, las autoridades van a fondo, los que tengan antecedentes van a ver complicada su situación, y vamos a seguir aguardando aquí, como toda esta gente, una resolución de esta situación, caro.